Entonces voy a dejarla a tu casa al tiro. ¡Mira! ¡Ey! Benzo, tu rata está... rara. Ya te llamo. ¡Ey! ¿Crees que puedes venir a rapear aquí como si nada? Este es territorio de los pulentos. ¿Tú crees que me puedes ganar? Pues mira, si me ganas en una batalla de rap, puedes quedarte aquí. Pero si te gano, te vas para siempre. ¡Heavy Hardcore! 3, 2, 1, go! ¡Hey! ¡Ale, quita, vay! ¡Y корa! ¡Sono cada chico, cada chico, chico! Un chico pero grande, un llanto pero grande. ¡Sono cada chico, cada chico, chico! Un chico pero grande, un llanto pero grande. ¡Sono, ¿qué te pide hacer? ¡Exacto! Un llanto durante. ¡Sono cada chico, cada chico, chico! Un chico pero grande, un llanto pero grande. ¡Ve, yo he usado lindo, todo el semelé. Es para todo el sol, es para la mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!